Y la voz dijo, Mátalos a todos. Y yo seguí porque estaba en las garras de algo que no comprendía. De la confesión del reverendo George Kelly, 9 de junio de 1912. ¡No! 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 ¡Ayna, tienes que irte ahora mismo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Ayna, déjame! ¡Tienes que irte sin mí! ¡Hazlo! ¡No! 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 ¡El Señor las ha traído a mí y ahora yo he de quitarles una cabeza! La maldición... ...de Villisca. Búsquenlo en Google y también uno de los más enigmáticos asesinatos en la historia de Iowa. Hoy es el aniversario número 100 de los asesinatos en Villisca. Un asesinato con más de 100 años sin respuesta, 8 personas despedazadas con un hacha. Un misterio que ha intrigado a los forenses del siglo XXI en el mundo. Esperen, creo que acabo de ver algo moviéndose atrás de la cámara. ¿Hablo con Lena o Aina? Háganme saber que están aquí. ¿Lena? ¿Aina? ¿Hola? Y así llegamos al lugar embrujado número uno en América. He sido un investigador paranormal por 11 años y aún así estos son... los más aterradores, oscuros y misteriosos asesinatos del siglo XXI. ... 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 Tiene un mensaje nuevo. Caleb, te habla mamá. Tengo que hacer un doble turno y no llegaré a casa antes de las 9 o 10. Quiero recordarte que mañana, antes de que te vayas, me gustaría que fueras a visitar el cementerio, por favor. ¿Muy temprano para celebrar? Estoy algo triste. ¡Anímate, amigo! ¡Hoy es tu último día de escuela! ¡Para siempre! ¡Denny! ¡Eh! Este lugar apesta, amigo. Sí, ¿verdad? No lo sabías. ¡Claro que sí! No sabías. ¡Con permiso! ¡Cuidado! ¡Qué tontos! ¡Son unos verdaderos idiotas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sobrevivimos! ¡Muchas gracias, Denny! ¡Por nada! ¿Y bien qué haremos esta noche? ¡Ah! ¡Todo te será revelado esta tarde, amigo! ¡Ja, ja, ja! Debo decirte, Denny, no extrañaré tus porcarías enigmáticas. ¿Pero de qué estás hablando? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Es una de mis mejores cualidades. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Tú jamás lo harías! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién está aquí, eh? ¡El gay favorito de todos! ¿Por qué no te calmas, Conor? ¡A ti nadie te ha hablado, estúpido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Hace cuánto tiempo que no te veía! ¡Ah, sí! ¡Ya lo recuerdo! Sí, fue bajo unas sábanas con el miembro de Jerry Fletcher en tu boca. ¡Oye, tranquilo! ¡Es un imbécil, cariño! ¡Es un imbécil, cariño! ¡Es un imbécil, cariño! ¡Maldito psicópata! Igual que tu padre. ¡Suéltame, maldito! ¡Alto! ¡Cállense y sepárense! ¿Llamaré a tu padre, Conor? No, señora. Y Denny, ¿qué estás haciendo aquí? Lo lamento, señora Flank. Solo le di una ventona a Caleb en su último día de escuela. Estos dos son amantes. ¡Eres un idiota! ¡Ni una palabra más! Tus intenciones fueron buenas. Pero, Denny, ¿quieres tomar tu motoneta y salir de mi campus? Enseguida, señora. Hasta luego. Nos vemos, marica. ¡Muchachos! El gimnasio está por acá. ¿Por qué no vamos todos juntos? Evento de Halloween. En serio, tienes que ver esto. Sí, he escuchado de esto toda la semana. Estoy excitada. ¿Escitada? Lo sé, ya lo puse en favoritos. Perra. Amigo, amigo, esa chica en el baño se desmayó. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuál chica? La chica nueva. La que viene de Chicago. Dame la cámara. Dame la maldita cámara. ¿Y tu nombre? Connor. Connor. Sí. Los chicos de aquí son muy raros. ¿Y qué te refieres con aquí? En Iowa. ¿Qué hay de malo con Iowa? Aquí es Iowa. Sí, estoy en Iowa. Sí, vivimos en Iowa. No, no puede ser ella. No seas estúpida, definitivamente es ella. Hola. Hola. Nos vemos. Oye. ¿Qué quieres, Rob? Connor quiere hablar contigo. Ah, sí, pues eso no pasará. Te vas a arrastrar suplicando. ¡Zorra! ¿Y tú qué quieres? Qué perra, ¿verdad? Sí. ¿Viste lo que escribí en su casillero? No. Justo ahí. ¡Mi nariz! ¡Él empezó! Ve a que te curen. Tú, a mi oficina. Ahora. Ven. Rápido. Me disculpo por eso. Es un imbécil. No lo hagas. Ya te dije que si te esforzabas estarías fuera de este lugar al final del mes. ¿Algún plan? Mañana me voy a Omaha. Mi tío es dueño de un hotel. Me dijo que me daría trabajo si tenía esto. Bueno, solamente escúchame. Antes de que hagas eso, sé que han sido tiempos difíciles para ti y para tu madre. Una vez que salgas de aquí, ya no habrá nada más que pueda hacer por ti. No esperaba que lo hiciera. No me refería a eso, Caleb. Sé que eres listo. Pero la vida se trata de tomar decisiones. Pero tenemos que hacer lo mejor para hacerlas correctas. Porque si no, viviremos con las malas. De acuerdo. Déjame saber cómo te va en Omaha. Contactando al otro mundo. Para creyentes y principiantes. Hola, chicos. Hoy es un día muy emocionante para mí. Como la última salida del Instituto Paranormal de Maryville, vamos a visitar a la madre de todas las casas malditas. Pillizca. Como siempre, seré acompañado por mi mejor amigo y compañero cazafantasmas, Caleb. Que comience el conteo. Esta noche, los asesinatos de la casa de Pillizca. Te amo, madre. En un par de meses, todo este problema desaparecerá. Ya pasaron un par de meses, Ellie. Y hoy en la escuela, un par de chicas lo estaban viendo. Otra vez. Odio este lugar. Los extraño a ustedes. Extraño a Chicago. Entonces regresa. Deja a esos granjeros y vacas por allá. Hoy en la mañana pasó algo muy especial en la escuela. ¿Sí? Bueno, Rob se acercó a mí y me dijo, Connor quiere hablar contigo. Y yo solo me alejé y él empezó a gritarme cosas horribles. Y entonces otro chico, creo que se llama Caleb, se acercó a Rob y azotó su horripilante cara contra un casillero. ¿Qué? Sí, es lindo. Claro. Oye, ¿cómo es su apellida? Um... ¿Hersh? ¿Cómo supiste, Ellie? Facebook y su búsqueda geográfica para acosar. En verdad das miedo. Un minuto. ¿Qué? Él tiene su dirección en Facebook. ¿Y? Ve. No, Ellie. Al menos tienes que ir y decirle que quite su maldita dirección. Jess, eres una mujer de Chicago. Tienes que hacerlo. Ve. Está bien, está bien, de acuerdo. Voy a ir a su casa. Pero si me matan será tu culpa. Ay, por favor, no pasa nada en Iowa. Dame esa. Tú puedes usar esta. ¿Los hermanos Brooke? ¿Dónde conseguiste esto? ¿Es esa? No. ¿A qué hora te irás mañana? A las doce. Greyhound. Increíble. ¿Qué? ¿Viajar en camión? No, en serio. Ir a otro lugar, salir de aquí. Eso es increíble. ¿Qué pasa? Nada. Danny. Nada. ¿En serio? Es a dos horas de aquí. Visítame cuando puedas. Ay, tenemos que irnos. ¿Por qué? ¿El tour? Oye. No. ¿Sí? Planeamos esto por casi dos meses, amigo. Está toda desordenada. No podemos. El Instituto Paranormal de Maryville. Está muy lejos. Los asesinatos de Villisca. Último video. Gran final. No. Lo prometiste, sí. Me ibas a ayudar a empacar y en vez de eso nos emborrachamos. Bueno. Yo y tu equivalencia de preparatoria. Esto ni siquiera es un verdadero diploma. ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo? Vamos a ir a Villisca. No, espera, no. Ay, no, creo que lo rompí un poco. No hagas eso. ¡Denny! 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 ¡Denny, dame eso ahora mismo! No te lo voy a... No me hagas lastimarte, por favor. Bueno, está bien. ¡Dámelo! ¡Que me lo des! ¡Está bien! ¡Dámelo! Espera, 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 espera. Hay que negociar. ¿Interrumpo algo? Hola. Tu nombre es Jessica, ¿verdad? Él es Denny. Hola. Ya es hora, o perderemos el tour. ¿A dónde irán, chicos? A un lugar donde no irás. ¿Nos acompañas? ¿Seguro? Bueno, parece que ya tienen todo planeado. No, no, no. Oye, Caleb, no hay espacio en mi moto, neta. Si quieren, yo conduzco. Bien, voy por mi chamarra. Oye, ¿qué te pasa, amigo? Solo reservé para dos personas. Denny, les va a importar un carajo si llevamos a otra persona. Usa el cerebro. Linda chaqueta. Sí, es bonita, por eso es mía. Listo. Adelante. Ven. Él no tiene licencia. Conducirá con cuidado. De acuerdo. Vámonos, Denny. ¿Cómo llegamos a Villisca? ¿Cómo llegamos a Villisca? Será el copiloto. Al menos es un buen auto. Bien, ¿a dónde iremos exactamente? A Villisca. ¿Eso no es para el resfriado? ¿Qué? La casa de los asesinatos. Sí sabes de qué estoy hablando, ¿no? Ah. Todo el mundo sabe de eso. No olvides que no soy de aquí. Bien. Creo que eso es algo bueno de ti. Sí. Oye. 74 visitas. Oye, calma. Te estoy conociendo. ¿De qué cosa están hablando? Hacemos videos acerca de lo sobrenatural. Tenemos un canal. IPM. El Instituto Paranormal de Mary P. Sí, señorita. Cali y yo somos cazafantasmas. Cazafantasmas. Sí. Él es muy intenso con eso. No. Es excelente. En angustia. 103. 1 4 5 5 9 Tات 3 ¿Dónde está todo el mundo? Todos murieron. Y no es broma del todo. Hace muchos años, aquí vivía una tribu india que solía llamar a esta zona Waliske. Ellos enterraban a sus parias y maniáticos en tumbas muy poco profundas para que no pudieran descansar. ¿Igual que en juegos diabólicos? Una niña pequeña, una televisión rota... Pero esto es muy distinto, Jess. Ocho personas, seis pequeños niños, murieron cuando destrozaron sus cabezas en 1912. ¿Ya te dio miedo? Por supuesto. ¿Tú eres Denny? Sí, señor. Estaba a punto de marcharme. Me da mucho gusto que no lo hiciera. Venimos conduciendo desde Maryville. Hermosa casa. Bienvenidos. Pasen a la casa de los asesinatos de Villisca. Muy bien. Este es el vestíbulo. De acuerdo. Ahora, los asesinatos ocurrieron el 9 de junio de 1912. Ese día hubo una gran reunión en la iglesia presbiteriana de la ciudad. La llamaban el Día del Niño. Desde aquel momento, esta casa fue marcada por una maldad mucho más grande de lo que puedan imaginar. Personas justo como ustedes han oído y han visto... Señorita, estoy hablando. Todo tendrá más sentido si comenzamos el tour desde arriba. Síganme. Se cree que el asesino entró a la casa a medianoche y que utilizó justo estas escaleras. Muy bien. Por aquí. J.B. Moore fue la primera víctima. Y luego siguió su esposa Sarah. La señora Moore recibió 35 golpes en la frente con la parte no afilada del hacha. ¡Qué locura! Perdón, ¿qué dijiste? Bien. Ahora vayamos a la habitación de los niños. Está el final del pasillo. ¡Vamos! Síganme. Herman era el mayor de los niños. Tenía 11 años. Paul era el menor con 4 años. Y Boyd era el de en medio. El cuarto de la pequeña Katherine estaba justo aquí. Todas, excepto una de las víctimas, fueron encontradas en sus camas. ¿Por qué está cubierto ese espejo? Bueno, todos los espejos fueron encontrados cubiertos al día siguiente, así que se cree que el asesino quería cubrirlos antes de empezar con la matanza. Oiga, ¿y atraparon al asesino? Sí, ¿verdad? No, pero había otra persona, un ministro presbiteriano viajero. Él confesó, pero nunca fue... El reverendo Lynn George Jacqueline Kelly. Yo investigué un poco, venimos a lugares así todo el tiempo. En su confesión, Kelly dijo que él despertó a la mitad de la noche escuchando molinos de viento. En su cabeza salió a caminar y... Él terminó aquí. Bien, pondré esto en su lugar. ¿Qué sucedió con él? Nadie lo sabe. Pero, ustedes amigos quieren ver algo genial. Tenemos el arma homicida. Esta, mis amigos, es el hacha real del homicida. Una pieza única en su tipo de genuina artesanía americana y de la historia sangrienta de Iowa. Genuina. Bien. Síganme, por favor. Kalev. Déjame ver tus dientes. Asesino sexual, ¿eh? Aquí fue donde Elena e Ina Stilinger murieron. Ellas eran invitadas de los muros anoche debido a lo que pasó con la energía. ¿Qué pasó con eso? Sí. La energía eléctrica de toda la ciudad falló la noche de los asesinatos. Así es, es verdad. Así fue como las niñas Stilinger terminaron aquí. Una fue encontrada en el centro de este cuarto. Su ropa interior fue removida y le sucedieron cosas muy malas. Pero, regresemos al vestíbulo. ¿Les emociona el Halloween? Tendremos un gran evento de mucho dinero. Creo que será un gran año. Tendremos un gran evento. A paper doll that I can call my own, a doll that another fellow cannot steal, and that's a flirty, flirty guy with their flirty, flirty eyes. A paper doll that I can call my own, a doll that I can call my own. Hoangai! No, suélteme! No saber respetar, ¿lo puedes ver? ¡No está perdido el paso! Oiga, de acuerdo, por favor, cálmense. ¿Está hablando en serio? Eh, ¿saben qué? El espectáculo se terminó. Vamos, salgamos de aquí. Muy bien. ¿Sabes? Termina ya. ¡Maldición! Denny, fue muy malo este tour. Casi siempre son así. No, no vimos todo. No vimos la ropa con sangre, no vimos la máscara del Día del Niño, no pudimos entrar a la bodega donde al parecer te dejan bajar y todo es increíble. Nos perdimos casi todo. Denny, podemos volver luego. ¿Qué cosa dijiste? ¿Por qué te metiste ahí? Porque escuché un ruido. ¿En serio? Sí, era como el sonido de un tocadiscos viejo o algo parecido. Bromeas, ¿verdad? Eso suena... No, no, no. Sí, cuando estaba así, nada. No, no, no. Bes créd GOES. ¡Gracias. Gracias por ver el video. 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 Cuidado. Creo que voy a subir. Está bien. Qué extraño. ¿Cómo se les ocurre esta basura? Ah, gracias. Mira. Para la república por la que aquí está una nación bajo Dios. Añadieron esa parte en 1954. ¿Qué parte? Bajo Dios. Oh. ¿Y bajo quién estábamos antes de eso? No lo sé. Deberíamos preguntarle a los Moore. Qué bien. ¿Qué es eso? Oh, oh, oh. Cuidado. ¿Estás bien? Es única. Es única. Esa en China. Tomemos una foto. Vamos. Vamos. Bien. Perfecta. Sí. ¿La vemos? No. Primero quiero modificarla. ¿Qué estás haciendo? La voy a poner en Instagram. ¿Está bien? Sí. Hey. Hola, Denny. ¿Qué pasa, Denny? ¿Qué están haciendo? ¿Que no van a subir? Vamos. Carajo. Mi idiota, pareces una niña. ¿De qué estás hablando? La desperdicias. Escucha, Shelly. Esa estúpida, ¿qué te dijo? Ella dijo que tu pene es tan pequeño que tuvo que exprimirlo. ¿Sí? Y le salió un premio, la maldita. ¿Qué? Es buena hierba. De la mejor calidad. Shelly me la dio. Con sabor a cereza. Ay, no. No puede ser. ¿Qué? Yes. Subió una foto. ¿Y qué tipo de foto, eh? Igual que los videos que hice con ella. ¡Oh, sí! Maldita zurra. Está con Caleb. En la casa Villisca. Está en un tour de fantasmas. Qué triste, amigo. ¿Quieres ir a verla? No, en realidad. Cierra la boca. Animal. ¡Ay! ¡Idiota! Tengo asuntos pendientes con esa perra. Hola a todos nuestros cazafantasmas. Soy Denny Shea y les hablo desde la mundialmente famosa casa de los asesinatos de Villisca. Mientras investigo la posibilidad de que haya fantasmas. Claro. Esta ocasión me acompaña el cofundador del Instituto Paranormal de Mary B. Caleb Hirsch y nuestra nueva... Amiga. Si lo notan, Jess está extremadamente abrumada por las intensas energías espectrales que corren por... ...esta casa. Iniciemos con esto. Detectores, velas, todo lo que podríamos necesitar para buscar a los fantasmas. Fíjense en su concentración, la intensidad de su hermoso y juvenil rostro. Ella quiere saber lo mismo que nosotros. ¿Dónde están los niños? ¿Deberías preguntar algo? Adelante. Está bien. ¿Fantasmas? ¿Quieren jalar mi dedo? Caleb, se supone que esto es serio. No, se supone que sea divertido. De acuerdo, quiero intentarlo. Veamos. Haz una pregunta en la que conteste sí o no. Para que funcionen, hay que mantenerlos muy quietos. Eso intento. Sujétalos con fuerza. De acuerdo. Bien. Vamos a intentar hablar con... Elena. Elena. ¿Lena? Mi nombre es Jessica. No tengas miedo. Sabemos que... Algo muy malo te pasó aquí, pero no vamos a lastimarte. ¿Estás aquí? ¿Cuánto pagaste por esto? Los detectores están bien. Tú lo haces mal. Claro que no. No es su culpa que tus juguetes para cazar fantasmas estén rotos. Púdrete. Púdrete tú. De acuerdo, tranquilos. Tú no te metas. Ni siquiera debiste haber venido con nosotros. Lamento haber arruinado tu cita. Jódete. Al menos sé mantener las piernas cerradas. ¿Disculpa? Denny. Fue suficiente. ¿Qué? ¿Por qué estás protegiendo a esta zorra inmunda? ¿Acaso su video de porquería fue tan especial? Sí. Incluso los homosexuales de Maryville saben tu triste y trágica historia. ¡Eres un idiota! ¡No! No se lo he dicho a mis padres. ¿Te preocupa lo que tus padres puedan creer? ¡Por supuesto! Mis padres murieron. ¿Qué tal? Una camioneta nos golpeó en la carretera. Nuestro auto se volteó y después se quemó. Y adiós. Mi madre me empujó por la ventana. ¡Qué desgracia! ¿No te parece? Sí, ya entendió la historia, Denny. Todos entendimos. Tus malditos padres están muertos. ¿Qué? No fue tu culpa, Kale. ¡Cállate! ¡Denny! ¡Abre la puerta! ¿Qué te pasa, Kale? Está a punto de morir. Él te obligó a ir con él. Kale. Cierra la boca. Tienes que escucharme. ¡Levántate! Tu padre estaba loco. ¡Cierra el hocico, Denny! ¿Crees que lo sabes todo sobre mi padre, pero no tienes la menor idea? Él era... Esto es una estupidez. ¡Maldición! Son los dueños. ¡Levántense! 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 Instituto Paranormal de Maryville. Elión seola 1-0-0-0-0-0-0-0. ¡Heleviast! ¡S subscún! ¡¿Dine! ¿Y eso? ¿Qué demonios es? Es un maniquí ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Sécalo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Perdóname, no! ¡Sécalo! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Espera! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ven y ven! Es el auto de Connor ¿Qué está haciendo él aquí? ¡No! 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 Estoy cansado de ese infeliz. ¿Vienen? Creo que debemos esperar. Perdóname por golpearte. ¿Qué fue eso? Tengo que ir. Espera. No, tú quédate aquí. ¿Kaleb? ¡Condor! ¡Condor! No, tú quédate aquí. Tienes un nuevo comentario en tu foto. De dos pegajosos tiene un nuevo novio. ¡Qué desagradable! ¡Zorra inmunda! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Ayowa! ¡Zorra! ¡Muérete, Conor! ¡Lárgate! ¡Perra! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Muere! 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 ¡Ahora! ¡Quietos! ¡Abre la maldita caja! ¡Ahora! Papá, debes tener cuidado con la... ¡No hables! ¡Ay, no! Lárguense de aquí. ¡Baja el arma! ¡Espera! ¡Yo te conozco! ¡Kalem! Estás jugando, ¿verdad? ¡Papá, no! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Sí, don, sí! ¡Ven a ver quién está allá! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Dámela, maldita cámara! ¡Dámela! ¡Y si ella no quiere, hay que dárselo! ¡Sí, sí! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡La chica nueva que viene de Chicago! ¡Lena, yo siempre seré tu pastor, Reverendo Kelly! ¡De acuerdo! ¡No! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. Me harté de que me sigas como un perrito que se perdió. Encuentra otra razón para levantarte cada mañana. Se acabó, Denis. ¿Qué? De gusto. ¿Verdad? Eres un desgraciado imbécil. No, no lo creo. Te conozco hace unos seis años, Caleb. ¿Acaso te he insinuado algo en algún momento? Cuando estabas ebrio o incluso cuando los policías vinieron a mi casa y les mentí diciéndoles que habías estado ahí toda la noche. Me largo de aquí. El héroe incluyendo... No, no, no. Pero todos mienten. Nada es seguro. ¿Lo prometes? Sí. ¿Kalib? ¿Jess? 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 ¿Qué estás haciendo? Tenemos que irnos de aquí. Connor se encuentra en la casa. Tenemos que buscar a Kalib. Espera, ¿qué estás haciendo? No. Es mejor quedarse aquí. Es seguro. Jess, por favor, no. Shh. Imagina que soy Kalib. ¡Ayúdame, Ellie! ¡Me estoy quemando! Debes extrañarla mucho, ¿no es así? Date cuenta, Deni. Solo estamos tratando de ayudarte. ¡Quiero que estés con ella, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Dejanos llevarte con ella, Deni! Oye, oye, tranquilo, tranquilo. ¿A dónde vas? No, no te estaba. ¿Estás muy nervioso? Es que Jess... ¿Estás bien? No. Deni, Deni, siempre he querido agradecerte por todo lo que hiciste por mí. ¿Qué? ¿Sabes que estaría en prisión si no fuera por ti? No, Kalev, no. Tenemos que irnos. No quiero estar aquí, por favor. Tranquilo. ¡Qué bien de esas! ¡Cada vez que te veía en la escuela! Me imaginaba. ¿Cómo... ¿Cómo sería hundirte? Un martillo en la cara. ¿Por qué me odias, maldito? Porque existes. Un martillo en la escuela. ¡Cada vez que te detengan! ¡Que se detengan! Elena, yo siempre seré tu pastor, Reverendo Kelly. Día del niño. Día del niño. Vaya, qué linda estás. Qué bien te ves después de la fiesta de hoy. Te compré un caramelo. Padre, eres tú. Qué gusto. Mamá. Toma esto. ¡Esto está en ti! ¡Esto eres en realidad! ¡Debes aceptarlo! ¡Dale! Solo tienes que hacer lo que te dice, Matt. ¡No! ¡Detente! ¡Detente! Este eres en realidad. ¡No! 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 El sol ha caído. ¿Ah? Mamá. Sí, soy yo, amor. Algo muy bello nacerá por ti. Tu padre va a estar muy orgulloso. Te he extrañado mucho, madre. Y yo te extrañé a ti, Benítez. Podemos estar juntos. Tú sabes cómo. Ya has querido hacerlo. Hazlo. Hazlo. Hazlo de ti. Hazlo de ti. Hazlo. Hazlo de ti. Hazlo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eres el demonio! ¡Gana, no! ¡Muere! ¡Muere! ¡Fui creado antes que tu dios! ¡Viviendo la Sombra Eterna, de sus celos y oscuras... ¡Miseria! ¡Esta! 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 Ya ven a dormir. Cierra tus ojos, Aina. Sí. Sí. Es hora de irnos. Caleb. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento. Muy bien. Vámonos de aquí. Vámonos. Escuchen, escúchenme. Ustedes, ustedes nunca estuvieron aquí. Caleb, no. Tienen que irse. ¿De qué hablas? No te dejaremos. Necesitan una razón para no búscanos a todos. Caleb, Caleb. Hazlo. No. Llévatela. Caleb, vámonos, ya. Jeze, vámonos. Ahora. Espera. Jeze, vámonos ya. No. Señoras 할á. No. No. No, no. No, no, no. No. La residencia Moore aún sigue en pie en Villisca, Iowa. Se ofrecen tours diarios. El 7 de noviembre de 2014, un huésped nocturno de la residencia Moore se apuñaló a sí mismo repetidamente en el pecho. Cualquier parecido con esta película es solo coincidencia. La residencia Moore se apuñaló a sí mismo repetidamente en el pecho. La residencia Moore se apuñaló a sí mismo repetidamente en el pecho. La residencia Moore se apuñaló a sí mismo repetidamente en el pecho. La residencia Moore se apuñaló a sí mismo repetidamente en el pecho. La residencia Moore se apuñaló a sí mismo repetidamente en el pecho. La residencia Moore se apuñaló a sí mismo repetidamente en el pecho.